¿Qué es el Día Mundial de Alzheimer? Bueno, pues es la tercera vez, el tercer año que la Residencia Sanita involucra a sus usuarios conmemorando el Día Mundial de Alzheimer. Ellos hacen una pequeña colecta entre las personas que vienen a visitarlos y días después nos convocan y nos hacen entrega de esos donativos que han recogido durante el día. A ellos les hace muchísima ilusión participar, colaborar y, por supuesto, a nosotros venir y agradecérselo. Entonces me parece un acto bonito porque son ellos los que toman la iniciativa. Me parece que son 250-260 euros. También quiero decir que la cantidad para nosotros no tiene... Todo el dinero ayuda, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que lo que a nosotros realmente nos emociona es el acto en sí de que ellos conmemoren el Día Mundial de Alzheimer y que le haga ilusión la entrega del dinero. Es lo que a nosotros realmente nos satisface. ¿A qué va destinado? Mirar a todo lo que cogemos para la obra que tenemos en marcha, que todo es poco y muchos pocos hacen un mucho. O sea que nosotros llevamos dos años ahorrando para este proyecto y no todo han sido grandes cantidades. Ha habido momentos en que hemos ido metiendo en esa hucha así como virtual pequeñas cantidades y a lo largo de los dos años ha sido lo que nos está permitiendo poder realizarlo y poder afrontar el coste, que no es poco. Hablanos, recuerdanos un poquito del proyecto y en qué momento se encuentra ahora mismo. Mira, en el 2014 el ayuntamiento no cede el piso de arriba y nos encontramos con una estructura en el edificio que nos permite poner un ascensor comunitario. Bueno, entonces el piso solamente van las personas que están recién diagnosticadas y que tienen una movilidad buena, pero no pueden acceder el resto del usuario, por lo que está infravalorado. Entonces pensamos que la única solución sería poner un elevador por nuestro patio que salvara esa dificultad. Y bueno, durante estos dos últimos años hemos ido llamando a muchas puertas para ir pudiendo recaudar dinero y en 5 de septiembre empezaron las obras. Ahora mismo lo que es albañilería ya ha terminado y estamos esperando que Otis ponga la máquina. Mientras tanto nuestros usuarios están recibiendo los tratamientos en AIMPER, que desde aquí un agradecimiento porque se están portando extraordinariamente bien con nosotros y no quiero dejar, siempre que tengo la ocasión, de agradecérselo. Y esperemos que sea pronto porque es horroroso. Porque los despachos, quiero decir, siguen estando allí, tanto la trabajadora como yo seguimos estando allí todos los días, porque allí es donde atendemos a la gente que va a pedir información y a usuarios que tienen algún tipo de duda, pues allí los atendemos, en la calle Bailén. Ah, hay un día también, que no me serví de mí, que es muy deseosa la chiquita. Y nos dijeron que sí queríamos, y nosotros dijimos que sí. Yo hasta el que llevaba decía, echar algo de aquí porque si no, no pasa. O sea que, y los demás han hecho todos los campos, tío, hemos asuchado. Y como la cosa está efectivamente asuchada, pues así nos han ido dando. Pero vamos, que no estamos descontentos, estamos bastante contentos. Yo ya llevo tres años saliendo a pedir, que pido más que la más hermanita a los pobres. O sea que, en todas las cosas que hay que pedir, a la Lola, venga, a pedir, a... Pues, pues vamos a pedir, y seguiremos pidiendo, para todo lo que se presente. Nosotros estamos dispuestos.